Aca estamos Hola Hola Ay no me están grabando Ay si Como estas? Mucho gusto, muy bien Es que te presento Te presento un amigo, Javier Hola, como estas? Todo bien amigo Con muchas ganas de conocerte Bueno, el va a ir al curso y está Disípulo, disípulo No hay otra cosa más Ah bueno No es por nada No apareció a la mano Bueno, que fue de acá No, pero es que esta vez Esta vez